Yo soy ama de casa y de mí siempre depende lo que se economiza en mi casa. ¡Qué maravilla la casa amarilla! Yo soy comerciante y para hacer mis compras, mi mejor marchante. ¡Qué maravilla la casa amarilla! Para ser una estrella hay que tener talento, pero hay que tirar tela. ¡Qué maravilla la casa amarilla! Aquí se venden barato. ¡Qué variedad, mi amigo! Aquí sí rinden los cuartos. A esta gente, yo la vivo. ¡Qué maravilla la casa amarilla!